Bien, hola Evelyn, vamos a revisar tu blog. Por supuesto, una de las cosas que llama la atención es la imagen. Muy bien, veo que la saqué. Esta es de airpanel.com. Siempre es importante, yo sé que ustedes no trabajan, probablemente no han trabajado esto todavía, pero siempre es importante, sobre todo nosotros los profesores, tomar en cuenta el uso de fotografías, de dónde sale, cuál es la fuente, quién lo creó, etc. Yo siempre recomiendo el uso de imágenes que tienen licencias Creative Commons, porque eso nos libera un poco de problemas con el uso de imágenes, sobre todo cuando nuestro material es público. Pero muy bien, la imagen definitivamente creo que representa lo que quieres tú que hagan los muchachos, que es conocer sobre Francia, ¿verdad? Entiendo a través del uso de escuchar podcasts y creo que comentar acerca de lo que escuchan. Tienen las tres páginas, muy bien. No es necesario el enlace acá porque ya colocaste el audio acá y lo que me interesa es, no el uso del enlace en este caso, como es un blog para presentar el proyecto, el código o el player que tienes acá y que compartes a través del código embebido es más que suficiente. Muy bien, acá tienes la descripción de por qué el blog y aquí tienes, entiendo, una descripción de la imagen que estás compartiendo. A ver, no sé si lo señalas en tu descripción, pero sería bueno que indicaras cuál de estas personas eres tú, que por supuesto debe ser una de las tres chicas que está acá en la imagen, me imagino que es la que está en el centro, ¿cierto? Creo que no me equivoco. Muy bien, esta página. Vámonos a la de mis podcasts. Y acá tú, este, bueno, colocas todo tu material en francés. Muy bien, muy interesante. Y tienes tus audios, ¿ok? Con sus players. Buen trabajo. Y por último, el proyecto. Fíjate que es un proyecto también sencillo, de lo que logro entender del idioma francés. Es conocer acerca de Francia, su cultura. Y tengo entendido que los muchachos lo que van a hacer es escuchar audios, entiendo, semanalmente. Y, este, lo van a comentar, utilizando la herramienta de Audacity para grabar y luego subir el audio al SoundCloud o a Podbean. El profesor lo va a revisar. Y tengo entendido que hay algo que tiene que ver con el blog del profesor. Si me puedes explicar luego en qué consiste, pues me parece un proyecto muy interesante. ¿Ok? Muy bien, buen trabajo, Evelyn. Muy bien, felicitaciones.